¡Eh! 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 ¡Quítense! 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 ¡No se expongan! Momentos de tensión vivieron pobladores del barrio Juan Emilio Menocal, ubicado en el distrito 2 de Managua, tras observar que en el interior de una propiedad donde está instalada una antena de telefonía celular, saliera leguas de fuego y columnas de humo. Se trataba de un voraje incendio que amenazaba con afectar varias viviendas del sector, pero gracias al rápido actuar de los bomberos, las llamas afectaron únicamente la pared de una casa de dos plantas. Sí, nos asustamos porque eran demasiado altas las llamas que salían y el peligro aquí que tenemos es esa antena y la planta, que si llega la planta pues nos hubiéramos llamado. Los bomberos, tras recibir la llamada de emergencia, movilizaron gran parte de sus equipos contra incendio para evitar mayor desgracia. Que se apuraron porque cuando vinieron como que se alborotó más la llama. Gracias a Dios no se logró propagar a las demás viviendas, solo fue la que estaba. Sí, gracias a Dios esa que era la que estaba a más cerca. Se presume que el siniestro se originó cuando realizaban una quema de maleza. Serán los bomberos junto a la policía quienes determinen esta versión. Con imágenes de Edwin McLeod en Crónica TN8, Ronald Rodríguez Solís.